Muy buenos días, información en vivo desde Guarmey, donde, como ya lo has mencionado, la ambulancia de salud ha chocado con un camión por el alcance en el distrito, o exactamente por la carretera de Las Culebras. Este accidente de tránsito se ha registrado en la Panamericana Norte, a la altura más o menos del kilómetro 321 en el sector de Culebras, en la provincia de Guarmey. Según las informaciones indican que dicho accidente fue alcance por la ambulancia de salud y el camión. En estos momentos las autoridades vienen averiguando, hasta el momento también se puede indicar que no hay ningún herido grave, simplemente hay un herido con lesiones leves. Esto es lo que podemos informar de este choque que se ha dado entre una ambulancia de salud con un camión. ¡Exitosa la voz que integra! Gracias, Milagros Herrera, por la información al canal.